Mi nombre es Sebastián Cintado y soy de Bálaga, de España. Llegué aquí en Alejandría en octubre y bueno, ahora estamos en febrero. Y aunque llevo poco tiempo en la escuela, apenas dos semanas, la verdad que he aprendido muchísimo. La escuela, pues, bueno, deciros que es muy bonita. La gente es súper simpática y sobre todo los profesores son muy profesionales. Os animo a que vengáis. Ya estuve en otras escuelas en Cairo y en Alejandría y os puedo recomendar especialmente esta escuela como una de las mejores de Egipto. Así que, venga, veniros aquí, os invitamos.